Edición Barry Hola Halo Youtube aquí estamos en un nuevo video de One private aún especial porque acá esto es el comienzo de una serie un par de episodios me fui de vacaciones un par de días porque ya está en 0.25 20 millones de días entonces estoy en Villajes en Villajes voy a hacer videos de ver de los bichitos que me entré por la orilla del mar entonces iba a ser eso tampoco se imaginan tanta cosa pero eso